¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Milesur! Otra vez llegó el momento de Pokémon GO El año pasado estábamos... Estábamos dándole caña a Pokémon GO Y resulta que este señor que es amigo nuestro Se llama Señor David ¿Vale? Señor David Señor David Nos ha avisado de acuerdo de que aquí Aquí mismo En esta especie de... es una iglesia Sale... Es una iglesia Está... no sale no Está ahora mismo el Pokémon legendario Articuno ¿Vale? ¡No va a ser fácil! ¿Sabéis eso que no va a ser fácil? Va a ser muy difícil Porque David viene de hablar con un grupo de gente Que está cuando pongo un GO Y han dicho que es bastante complicado Solamente dos han intentado conseguir... Lo han atrapado Y para tumbarlo han costado mucho Pero por lo menos En este vídeo vais a poder verlo Vais a poder ver como Town, David y yo Vamos a meter caña a Articuno Si lo tumbamos tenemos la posibilidad de capturarlo Y a ver si lo capturamos o no Así que... Town, ¿preparado? Listo, ya Las legas Vamos allá Chicos, vale Como estáis viendo en la pantalla ya de acuerdo Esta... ¿Veis a Articuno volando alrededor del gimnasio? Que por cierto es amarillo Como huele amarillo Ahí está Articuno, ¿lo veis? En curso De todas formas ya veremos si vamos a poder... Bueno, ya lo estáis viendo en la pantalla Así que Town Bueno, ya estamos todos David, estamos con el señor Articuno ahí preparado Ahí... Le quedan 26 minutos para que se vaya... Se vaya volando No te lo he dicho 37.603 dcp Es un buen bicho, eh Es increíble, es impresionante Seguramente no vamos a poder, pero vamos a intentarlo Vale, ehm... Cuando vamos a combate se supone que dos te vamos a... Se supone que vamos a los tres juntos ya, ¿no? Estamos en grupo Así que... Town Vamos a algo Eso es lo que Dios quiere Vais a ver Articuno, ¿vale? Combatir Le das al pase Pase ¿Tamaño de grupo sugerido? 20 Bien, bien, bien Vale, ahí estamos Perfecto Ahí está Víctor Soy el más peligroso Presura y con gameplay estamos ahí, ¿de acuerdo? Víctor, porque estamos Víctor No, no sé Víctor Nosotros Víctor, estás ayudándonos Se ha metido... Víctor se ha metido bien, bien, bien Vale, ahora elegid los Pokémon Pensad que Articuno es débil a Roca No, tienes que elegirlos No, tienes que elegirlos Yo te digo ahora Vale, vale, vale Yo creo que no voy a sacar mis mejores de ataque Ayúdale Vale, somos cuatro Entonces Sí, voy a sacar también a Machan que le puede meter con lucha Mmm Voy a sacar también Aquí se unen los equipos Que lo voy a meter aquí a dos No, es débil A lo mejor, a lo mejor sí podemos Porque si estamos viendo la gente Mmm Aquí me falta también más Articuno, tengo Roca Esa, eso tampoco está mal que lo ponga Porque es a cero Tengo 28 segundos para elegir aún, chicos También tengo a Golem Víctor que rayo bien, ¿no? Rayo muy bien, o sea Vale, pues tenemos a Jolten y a Jepto Me deja poner a A Golem Vale Tengo 16 segundos, eh Va a empezar esto ya, eh Intentar sacar algo de hielo Que también... También le mete Vale, yo lo tengo que hacer ya No puedo elegir a otra Así que ya estoy listo Yo voy a sacar el emblema de blessure Voy a sacar un vengar por ahí Bien, bien, bien Vale, empieza, eh Vale, vámonos, chicos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Bien, bien, Chiri, bien Hay que meterle ¡Ah, ticuno! Bueno, ahí está, chicos Lo estáis viendo el ticuno, ¿vale? Que es lo que mola Voy a empezar con Raiden Que me lo va a reventar de dos golpes Pero si le suelta un rocafilado Es un x4, así que... Vale, chicos Empezó, empezó, empezó Dale, Raiden Vamos a por él Madre mía Lo que mete este tío Oh my god Oh my god Me está reventando Quema todo, eh Roca, 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 roca Suelta, suelta, suelta Suelta la roca Vale, bien, bien Madre mía Que hostia Un peito Raiden fuera Raiden fuera Esto tío, no va a caer Vamos, vamos Vamos, vamos Suelta la roca No, no, no Mi tiempo ¿Pero está bajando la tira? Si, si, está bajando Ah, si, si, si Mira, ahí están todos Estamos todo el mundo dándole Arcanen, Raiden Lo veo por allá Otro Raiden, otro Raiden Me ha matado un hostia, la machan Madre de Dios Bueno, esto con el 6 o el 6 o el 6 o si que mola Porque... Ah, que va, que va Dios mío, Raiden me ha caído Que va, que va Que se me ha bajado un 10% Dios mío, mi vida No vamos a poder Padre de Dios Lo que quita Este bichón Madre mía, eh Es imposible Me marca la tragedia Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Si ponemos más, sí Porque está bajando Pero, que va Falta mucha, mucha gente Falta mucha gente Todavía tenemos media hora Siempre puede aparecer gente Que va, pero que... Madre mía Que va Mientras hayan pociones Hayan metado sin ti Ah, para intentar curarlo, ¿no? Y volver a intentar Pero es que si no aparece más gente No vamos a poder Chicos, esto Por lo menos Estoy intentando enseñar a Ticuno Ojalá pudiera conseguirlo Pero que va Que va, que va, que va Que enseñarlo gratis Pero... Nada, chicos No se puede Ahora mismo Estoy metiéndole como puedo Pero... Estoy con Charizard ahora mismo Nada, nada, nada Se puede Bueno, eh... Pero me ha reventado Esto se cortará tú Sí, me ha reventado Me ha reventado a Charizard Así que no... Sí Me ha reventado a Charizard Estoy con... Madre mía la vincita No, no, no se jode No, no se jode Sí, te congela, eh Bueno, estoy... Nada, me ha reventado Me ha reventado Sí, no, yo lo que he hecho es sacar más Pokémon Porque te da tiempo a sacar más Pokémon Pero... Aún así, eh... Se hacen los nuevos Pokémon, vale Vale, me ha reventado todo el equipo En Charizard habéis visto un corte porque me ha reventado el equipo Solo quedan dos minutos, eh Dos minutos Vale, puedo sacar nuevos Vale, vamos a sacar nuevos No, le hemos quitado ya un 30%, eh Bueno, mejor sí que cae, eh Me acaba de caer por tiempo Sí, por el tiempo, correcto Estoy sacando a Yspeon, a Gengar A todo lo que tengo, chicos O sea, estoy pegando con todo lo que tengo No voy a sacar cosas nuevas Madre de dios, eh Ya lo que sea Cien segundos Vale, vale, voy a intentarlo, voy a intentarlo ¿Minuto y medio? Minuto y medio, tenemos aún para intentar tumbarlo Minuto y medio, tenemos aún para intentar tumbarlo Ostras Encima que... Supuestamente hemos pillado los Pokémon más fuertes al principio Es que pega mucho, es que pega mucho Cuando estoy con Yara 2 La vida tiene que volverse a bajar, ¿no? De todas maneras es hielo La naturaleza dragón de Yara 2 No, no dragón Es algo volador que me va a reventar Aunque sea la mitad Lo podríamos bajar, ¿no? La mitad sí La mitad sí que vamos a conseguirlo La mitad de Artigun La mitad sí que vamos a conseguirlo La mitad sí que vamos a conseguirlo, pero ya está Vamos a llegar, vamos a conseguir la mitad de Artigunos Solo, chicos Solo la mitad Es que el Ventisca me mata Cuando hace Ventisca Hasta luego Te está activando, tío Es que no me da tiempo, activarlo Es difícil Bueno, estamos ya Encima es algo Seguto El que me va a reventar un golpe Un 40% sí lo hemos quitado Bueno, chicos Lo he pesado No sé ya que no hemos intentado, ¿eh? El Vaporeon Dale caña ahí Conmigo Es que no hago nada Ni correo solar Lógicamente ni una Ventisca Hasta luego, Seguto Ups Es que Ventisca es brutal, Lele Es que brutal Ya, pero no le quitas Bueno, venga, vamos Eh, 50% lo hemos quitado 50% Hasta ahí No pongamos más Eso quiere decir que estamos otras 4 personas Otras Sí Esto tiene que ser entre mínimo 8 o 9 ¿Somos cuánto? O sea, somos 3 de equipo, ¿no? Hay una persona por ahí incógnita seguramente bajo un árbol o algo así Sí Mirándonos con una gafa de suave Se está intentando Chiri, pero no se puede, ¿eh? 20 segundos ya No Va a ser un epic fail Pero bueno, lo hemos intentado por lo menos Vamos, 20 ¿Qué va? Eh, hasta el final la lucha contra Articuno, ¿eh? Lo hemos intentado, ¿eh? Por lo menos sí que es verdad eso Es que no por fin nos han liberado, ¿no? Sí, sí, sí Estamos delante de uno, ¿eh? Más 50% Yo diría que son 55 Sí, justo 50 No, no, 50 Se acabó el tiempo Bueno Chicos Articuno sigue ahí, ¿vale? Articuno sigue ahí Lo hemos intentado, ¿de acuerdo? Acaso absoluto Bueno Estos como Estas cosas me dejan con un sabor así como ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tumbarlo? Bueno, chicos, es muy fuerte Es un Pokémon legendario muy fuerte Pero que sepáis que sí Lo hemos intentado, hemos luchado contra Articuno La mitad de la vida se la hemos juntado Entre 4 personas Y chicos, no sé Espero que les haya gustado poner ese vídeo Que dejéis un buen like Podemos haber visto Articuno Pokémon GO Que lo que va a pasar por el canal del señor Town El señor David ya no hace YouTube Pero bueno, también se ha dicho en su canal Ya no hace nada Opa, ya sí que le echáis un vistacito Y chicos, os mandamos un fuerte abrazo Por lo menos, ¿no, Chini? Claro, nada Lo hemos intentado, ¿no? Un abrazo muy fuerte No lo perdáis, chicos Chao, besazos Adiós 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 Adiós